Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Como habéis visto, los amigos de Carrefour se han sacado otra colección a un precio imbatible de Comics Marvel. Se llama Colección Marvel Dark. Son 10 tomos, hemos conseguido los 10. Ahí están, del 1 al 10. Y vamos a enseñarlos, a ver qué traen. El tomo 1 es Vida Negra, las cosas que dicen de ella. Como vemos aquí, Colección Marvel Dark, 2,99. Dice, descubre las estrellas del universo Marvel en sus aventuras más oscuras. ¿Súper heroína o espía? ¿Cómo rescatar a una joven atrapada en una red criminal cuando a la vez te busca el gobierno de los Estados Unidos y te persiguen enemigos que buscan venganza? Por suerte no hay misión demasiado peligrosa para la Vida Negra. El camino de Natasha Romanoff se cruzará con el de Daredevil y el castigador Iyelena Velova, la otra espía que ostenta el título de La Vida Negra. A ver si averiguamos qué es lo que trae. Vale, introducción, quién es la Vida Negra, las cosas que dicen de ella y no más secretos. Entonces, si nos vamos a la página 9. Vale, las cosas que dicen de ella. Esto trae The Things They Say About Her, Black Widow, The Things They Say About Her, 1 al 6. Noviembre de 2005, abril de 2006. O sea que es una miniserie completa. Y luego nos tenemos que ir a la página 145. Que es No Más Secretos, que es Black Widow, 7 del 9 al 12. Diciembre de 2016, marzo de 2017. Que sea un poco lento, por lo menos vamos a ir viendo lo que trae para que lo sepáis, para el que le pueda interesar. Vale, este era el primer tomo, Vida Negra. Vamos rápidamente con Daredevil, Sospechosos Excepcionales. Comparte portada con Spider-Man. Tampoco vamos ahora a estar leyendo todo, sino simplemente viendo lo que trae. Número, página 9, Redemption. Y esto es Daredevil Redemption, 1 al 6, abril-agosto de 2005. Y luego nos tenemos que ir a la página 148, Sospechosos Excepcionales. Que es Daredevil Spider-Man, del 1 al 4, enero-abril de 2001. Ya os digo que son cómics, obviamente, interesantísimos, sobre todo por el precio. Vamos con Deadpool o Masacre, el regreso del masacre viviente. A ver, que esto trae más cosas, porque trae de la página 9, la noche del masacre viviente. Que es Night of the Living Deadpool, 1 al 4, marzo-mayo de 2014. Luego, la página 91. Trae Return of the Living Deadpool, 1 al 4, abril-junio de 2015. Página 172. Cabezas Ardientes, Deadpool Teen Up, 897, marzo-2010. Luego trae Masacre y Punisher, Deadpool Teen Up, 894, junio-2010. Y Almas Gemelas, Deadpool Teen Up, 892, junio-2010. Seguimos con el Doctor Extraño, principio y fin. Vamos a la página 9. Strange 1 al 6, noviembre de 2004 a julio de 2005. Y luego nos vamos a la página, 143. Mr. Misery, Doctor Strange Vol. 3, 17 al 20, abril-junio de 2017. La verdad es que viene bien presentado, porque viene en las páginas numeradas, te dice lo que es cada cosa. Así que aparte de... o sea, es bueno, bonito y barato. Motorista Fantasma, Autopista al Infierno, agua tu hielo. Página 9. The Road to Damnation, Ghost Rider, 1 al 6, septiembre de 2005, febrero de 2006. Y página 142. Pedazo de demonio aquí. Ah, mira, este lo tengo. Esta historia la tengo, que es que se escapa del infierno y se lleva a Satan con él. Que es Círculo Vicioso, que es Ghost Rider, volumen 5, 1 al 4, julio-octubre de 2006. Pues mira, este ya lo tenía, pero bueno. Otro formato. Jessica Jones, Ángulo Muerto. Vamos a la página 10. The Pulse, 11 al 14, noviembre de 2005, mayo de 2006. Y página 101. Ángulo Muerto, Blind Spot, Jessica Jones, Blind Spot, 1 al 6, enero-marzo 2020. Por ahora es lo más reciente, ¿no?, que se ha visto. Y había una cosita más, me parece, que es página 226. Alias Marvel 75 Anniversary Celebration 2014. Vale, esto es una cosita muy breve. Son un par de páginas, nada. Porque la numeración total de páginas son unas 241. A ver si son todos iguales. Sí, más o menos. El castigador, The Punisher. Pesadilla. Vamos a página 9. En carne y hueso, In the Blood, Punisher In the Blood, 1 al 5, enero-mayo 2011. Y luego, página 123. Pesadilla Nightmare. Punisher Nightmare, 1 al 5, marzo 2013. Lo veis, ¿no?, como viene puesto lo que voy leyendo. Por lo menos para que sepáis qué es lo que trae cada tomo. Vamos por el 7, quedan 3. Voy bastante ligero. El amigo Thanos, el dios que nos escucha. Página 9. Thanos, origen. Thanos Rising, 1 al 5, junio-octubre 2013. Pues mira, el origen de Thanos. Empieza ahí en un planetucho. Y luego tenemos la 115. Damnation and Redemption, Thanos Anual, volumen 1, junio-julio de 2014. Este tiene más, porque luego nos vamos a la página 146. El dios que nos escucha. A God Up Their Listening. Thanos, A God Up Their Listening, 1 al 4, diciembre 2014. Y hay una cosa al final, por último, de Thanos, página 223. Que es el consuelo de los buenos. Comfort of the Good, Thanos Anual, volumen 2, 1, USA, junio-2018. Unosueltito al final. Y siempre al final también, por portadas y extras. Muy chulo. Yo digo que merece muy mucho la pena pillar esto. Y aprovechado antes de que vuelen. Afortunadamente estaban todos. Veneno, escalofrío. Vamos a página 9. Escalofrío, Shiver, Venom, 1 al 5, julio-noviembre de 2003. Y luego trae Correr, que es Run, Venom, 6 al 10, diciembre de 2003 a marzo de 2003. O sea, en realidad trae Venom del 1 al 10, solo que son como dos historias de 5 volúmenes. O sea, de 5, lo que serían, grapas cada uno. Estos son recopilatorios de comicera, grapa. Comicbook, que se dice. Y quedaba una cosita del amigo Venom, que es en la página 120. ¿120? Ah, no, 120 es corre. Vale, vale. Es que estaba ya puesto desde el principio. Era del 1 al 5 y del 6 al 10. Tan como del tirón. Y vamos con el último, que es el amigo Lobezno. El regreso de la nativa. Vamos a la página 10. Bueno, 9. Return of the Native, el regreso de la nativa. Wolverine, volumen 2, del 13 al 19. Julio-noviembre 2004. Y si luego nos vamos a la página 164. El paquete, the package. Wolverine 2, 41, junio 2006. Y queda una cosa ya por último. Que es el hombre del pozo, página 199. No es el de los embutidos, será otra cosa. The Man in the Pit Wolverine 2, 56, octubre 2007. Esto ya es lo último. Espero que os haya servido de guía. Aunque yo creo que el que lo quiera comprar, se lo va a comprar todo. Bueno, hay excepciones. Ahora voy a decir una cosita. Antes de terminar. Que hay gente que no los quiere todos. Porque aquí el amigo Enrique me encargó que le comprara 5. Estos son los 5 de Enrique. A ver, que se pilló Enrique. Daré débil, masacre, el obede, no viuda negra y el castigador. Estos son del colega. Y estos son los míos. Que yo sí, lo quiero todo. Como la canción de Queen, I want it all. Lo quiero todo. Lo quiero todo. Y lo quiero ya. Vamos a repasarlos después de este interludio musical. Los 10 tomos de la nueva colección a un precio excepcional. Los de Carrefour se enrollan mucho. Que sigan sacando cosas. Los anteriores tochos que sacaron, que eran los de Star Wars, eran, si mal no recuerdo, 5,99. O sea que lo han vuelto a bajar. Aquí no hay crisis. En vez de subir las cosas, las bajan. Así que un aplauso para Carrefour. Y enseñamos estos 10 tomos de la colección Marvel Dark. Era el 1, Vida Negra. El 2, Daredevil. El 3, Masacre. En los dedazos. El 4, Doctor Extraño. El 5, Motorista Fantasma. Me he dado cuenta que tenía una parte ya, pero bueno. Jessica Jones es el 6. El Castigador de Punisher, el 7. Nuestro amigo Thanos, el 8. Simpático Veneno, el 9. Y el Crack. Lo Vez, no el 10. Colección Marvel Dark. Carrefour. Y da vuestro Carrefour más cercano. Que esto nunca se sabe. Lo mismo hay de sobra, que lo mismo se agota. O lo mismo se agota uno. Y os quedáis colgados. Y afortunadamente ya tengo los 10. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os haya servido de ayuda. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falte nadie.